Cuando comienzas tu viaje con Linux, seguramente vas a descubrir que las cosas son mucho más fáciles de lo que se suponía originalmente. Esto es especialmente así en el escritorio. Pero debo recordarte que Linux debemos trabajarlo muchas veces con comandos en la terminal. Vamos a hablar un poquito de historia y es que está muy lejos quizás de yo cuando comencé con Linux en aproximadamente los años 90. En este momento la terminal era una necesidad absoluta de Linux. Casi todo lo que hacíamos requería algún nivel de uso en la línea de comandos. Por esto pasé una buena cantidad de tiempo leyendo manuales, buscándolos, mientras me abrí el camino por Linux y todas estas cosas. Afortunadamente casi siempre había un sistema integrado para leer estos manuales llamados páginas de manual. ¿Pero qué son las páginas de manual? En este caso son simplemente páginas manuales creadas para ayudar a los usuarios a comprender cómo se utilizan los comandos en Linux. Estas páginas se utilizan de forma predeterminada junto con los comandos. Siempre que el desarrollador del software haya creado una página de manual, va a estar allí para ayudarte y explicarte cómo funcionan los comandos uno por uno. Y es que cuando uno desea realizar algún tipo de aporte a la comunidad de Linux con algún tipo de comando nuevo que quizás uno pueda crear, debe colocar o crear una página de manual para nosotros dentro de la comunidad de Linux aprobarlo o aprobar este comando y así poder lanzarlo a los diversos repositorios. Sin embargo, lo interesante siempre de este sistema es que va a depender de un comando en sí mismo. En este caso, el comando es MAN, que va a servir como interfaz para los manuales de referencias del sistema. Estos manuales están diseñados de una manera bastante simple, pero pueden resultar un poco abrumadores al principio dependiendo de lo importante o de lo complejo que pueda ser el comando que debemos utilizar. Por lo tanto, debemos analizar las diversas estructuras de la página de manual y si viene con una estructura específica para tu poder entenderlo, para que nosotros los usuarios que no sabemos mucho de Linux podamos entenderla. En principio tenemos, por ejemplo, en las páginas de manual van a incluir lo siguiente. En principio, el nombre o el name de el comando en cuestión va a tener una sinopsis que es la estructura del comando. Luego, una description o descripción que va a ser, como su nombre lo indica, una descripción del comando. Va a tener también diversas options u opciones que son las opciones disponibles para el comando. El autor, evidentemente del comando, quien lo creó, vamos a poder verlo allí. Tenemos también el informe de errores, que es una instrucción para informar errores al desarrollador o a los desarrolladores en caso de que existan estos errores. Tenemos el copyright, que es la información sobre la licencia del comando. Y tenemos también algunos ejemplos, la configuración, que son detalles de configuración del comando o dispositivo, y el estado de la salida, que son posibles valores del estado de la salida. Dentro de los ejemplos, puede que contengan algunos ejemplos, de los comandos y sus diversas funciones o salidas o ejecuciones en un momento dado. No todas las páginas de manual quizás puedan incluir todas y cada una de estas opciones que te acabo de indicar, pero casi siempre tienen los conceptos básicos, que son el nombre, la sinopsis y las opciones, para que puedas familiarizarte con él. Algunas páginas del manual, así como quizás algunas páginas también te comenté hace poco que incluyen ejemplos. Pero vamos a verlo en funcionamiento. Digamos que queremos ver las opciones del comando ls. Para esto, simplemente ejecutamos en nuestra línea de comando man espacio ls. Nos va a abrir la página de manual y la página de manual de el comando ls. Podemos ver claramente que tiene un nombre, que es ls. Tenemos la sinopsis, así como también una descripción de lo que hace el comando. Si te das cuenta, tenemos algunos argumentos que podemos utilizar también al momento de realizar nosotros la o el uso de este comando. Por ejemplo, digamos que en la página del ls, por ejemplo, tenemos el menos a que no oculta las entradas, menos all, y toda una serie de información, menos b que ignore los backups, menos c. Tenemos también abajo algunos formatos de palabras que podemos nosotros ejecutar con el comando ls. Como puedes darte cuenta, el comando ls, a pesar de lo cortico que puede hacer el Linux, es un comando que es utilizado a lo largo y ancho de este sistema. Por lo tanto, tiene muchísima, pero muchísima información de sus diversos usos dentro de la terminal. Si te das cuenta, podemos ver también el tiempo que tiene algún archivo. Podemos ver una serie de información que nos indica el Linux. Y si te das cuenta, el autor de este comando es el mismísimo Richard Stallman y David McKenzie, que era compañero de Richard Stallman cuando se creó el proyecto GNU Linux. Entonces, por supuesto, no todos los comandos van a requerir diversas opciones. Por ejemplo, si ejecutas el comando ls en cualquier directorio, sin ninguna opción, vas a ver una lista de archivos. Desafortunadamente, no todas las páginas del manual lo van a dejar en claro, por lo que es posible que debas averiguar por ti mismo utilizando algunos otros recursos, como puede ser Google o, en nuestros tiempos actuales, la inteligencia artificial. Las páginas del manual pueden volverse un poco confusas. Algunas páginas se componen de secciones, cada una de las cuales va a describir un aspecto diferente del comando. Esto es específicamente así cuando una página del manual es considerablemente más complicada y si hay comandos relacionados. Por ejemplo, si deseas ver la página del manual del comando man, que evidentemente es un comando que existe en Linux, debes ejecutar simplemente el comando man espacio man. Y vas a poder desplazarte tranquilamente a través de toda la explicación que nos dan sus creadores de los manuales en Linux para que puedas tener una idea. Y así puedes hacer con cada comando que puedes encontrar dentro de Linux, si tiene un manual de instalación o configuración creado. Si deseas ejecutar un comando también, para encontrar quizás diferentes secciones en las páginas de manuales, puedes ejecutar el comando man espacio menos F espacio man y te va a mostrar dos secciones de este comando. Entonces, hasta aquí llega este video. Si tienes alguna pregunta o comentario, no olvides escribirla en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal. Soy Benny White y nos vemos en el siguiente comando.